La segunda hora de la mañana es radio, espero que se me vaya calentando, es por los gritos de alegría que llevo pegando desde ayer. Madrid es la tumba del comunismo, vamos a acabar con ellos, a por ellos que son pocos cobardes, millonarios, rastreros. Y además han cometido un error, los han menospreciado. Hay que votar porque puede que sea la última ocasión que tengamos. Hoy hay alerta roja en Madrid, naturalmente, pero en lo político hay alerta naranja, en lo meteorológico, en todo el nordeste, igual que ayer, y en Baleares, con olas, ayer era viento, pero hoy también son olas de 5 metros, y hay alerta amarilla en el estrecho. También en los Pirineos habrá mucho viento, así que mucha precaución los conductores. Pero en general cielos despejados, en Madrid nos vamos a ir hoy a 18 grados, bien, la máxima nacional en Córdoba, ayer en Sevilla lo mismo, 24 grados, y la mínima, ayer Cuenca, ayer y anteayer, 1 bajo 0, y hoy en Segovia, un gradito. Esto es propóleo y regaliz, de la moderna apicultura. Vamos, yo con eso y con el calor, naturalmente, que ha puesto el psicópata de Galapagar, pues naturalmente tenemos mucho que comentar. Pero mientras recupero la voz, ya me quedo ronco de satisfacción, porque digo, es quizá la última oportunidad en que vamos a tener unas elecciones libres para machacar al comunismo. Ayer Iglesias dio el paso decisivo, no es un paso estúpido, es un paso para sobrevivir él, 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 en su mismidad caudillesca y tal. Hoy hace Arcadi, que claro, es lo que tiene tener estudios, coge la carta del Che a Fidel Castro, cuando Castro, después de dos años, lo cuento en memoria del comunismo, lo tuvo dos años preso en Cuba, haciendo creer que estaba en la guerrilla, lo tenía preso, y entonces lo mandó a Bolivia que lo mataran, y lo mataron. Pero la carta de despedida, es como todos los presos del comunismo, pues diciendo que cuide a la familia, que yo te adoro, que yo tus obras, tu prestigio, tu ejemplo, cuando, repito, lo tuvo casi dos años preso en las afueras de La Habana. ¿Por qué? Porque era un imbécil, un criminal, y al final se arrastró con el gusano que siempre fue, eso sí que son gusanos los castristas. Pero, el Che, como le llama Arcadi, el Che ha hecho una cosa que tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista comunista. Me explico. ¿Cuáles son los problemas que tiene Pablo Iglesias? Que su partido se descompone. Y él sabe que en una democracia de partidos, mientras no dan en golpe de Estado definitivo, pues, si tu partido se viene a menos, a menos, a menos, a menos, pues al final te echan. Tú puedes ser muy chulo, tener una gran opinión de ti mismo, tú puedes creer que eres la pera limonera, pero si no hay peral, ni pera, ni manzana. ¿Y qué problema tenía en Madrid? Madrid tenía dos, tres problemas. El primero es, naturalmente, Errejón. Es que en Madrid, en las expectativas de voto, él puede quedarse fuera sin un solo escaño. Y Errejón, salvo que acredite su condición de secundario, de que siempre fue un cobardica al lado de Pablo Iglesias, de que cuando Pablo Iglesias se puso chulo en Vistalegre II, fue incapaz de disputarle, sino que quiso una lista unitaria. Es decir, se acoquinó, se acobardó, se acochinó. Pues que pueda pasar lo mismo. Tiene una nulidad la pistolera, una tía a la que pillaron cobrando indebidamente. Ayer también, Monedero, confesó que ha robado. Hombre, él no dice robado porque los comunistas no roban, los comunistas se apropian, expropian, encuentran. Pero como contaba Miguel Ángel Pérez ayer, y este es otro de los frentes que tiene abierto el camarada de Iglesias, ayer dijo que no recordaba de dónde había encontrado ese dinero, no sabía por qué. Porque es normal, o sea, tú vas por ahí y de pronto dices, anda, pero si tengo aquí esto, anda, pero si son 28.000 euros, ¿dónde he cogido? ¿Quién me ha podido poner a mí? O sea, por mi prestigio. Eso es lo que dijo ayer, Monedero, que es el que le queda de confianza junto con el hombre de las FARC y de La Habana, que es Enrique Santiago. Entonces, los movimientos de Iglesias, ¿a qué se deben? Esencialmente a mantener esto, el proceso revolucionario abierto en España. Iglesias está convencido, y tiene algo de razón, de que mientras él esté en la escena política, el proceso de liquidación del régimen constitucional se va a mantener. Pero que como él desaparezca, es decir, como Podemos desaparezca, el Partido Socialista, pues lo mismo, empieza a haber otras soluciones. Primero la solución de estar sin él, que no deja de ser un alivio, y después, pues, echarse en manos de cualquier rejoncillo, es decir, la izquierda unida de toda la vida, que es en lo que está ahora la intención de voto Podemos. Entonces, primero, y yo lo dije el otro día en broma, pero es en serio, primero intentó que fuera Irene, lo cuenta Luca Constantini, y es verdad. Pero no Mayoral, no, 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 él sabe que Mayoral al lado de Ayuso no es nada, nada. Bueno, Ayuso está en un estado de forma, que lo sopla, y vamos, por la casa de los tres cerditos, pero fue Irene, Irene dijo que no. Ellos sabrán por qué, pero yo creo que realmente la niña de Andalucía, que antaño era su representante, y ahora es su enemiga, dio muy bien ayer la explicación. Este tío es un vago, se aburre, no le gusta trabajar, no le gusta madrugar, tener que seguir un... él ha nacido para ser eternamente adolescente. Él, claro, es que él no está para estas cosas menores, deber cuadrar un presupuesto, no, 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 él es un ser superior, él es como el Che, él es como Fidel, él es como Raúl, él es como Chávez, él es como Maduro, sí, sí, como Maduro. Es más, él es como el hijo de Maduro, cuyos negocios lleva en España Garzón, que por cierto, ha conseguido que un consejo tribal, no sé si habrá estado por allí Dolores Delgado o qué, frene la extradición de Cabo Verde, o sea, no el país de Cabo Verde, parece que hay unas tribus, como los casinos de los indios en Estados Unidos, donde tienen sus propias leyes, y que no quieren, o sea, que no les habrá pagado esa tribu para que no lo manden a Estados Unidos, estraditado. Bueno, pero, lo fundamental, o hacía esto ahora, o en las elecciones, el Rajón sacaba el 12%, él el 4%, se quedaba en la calle, y que iba a ser de Podemos. Si en Galicia ha desaparecido, en el País Bosco se ha quedado en la mitad, con Cataluña no puedes contar, porque has puesto en marcha un proceso separatista que ahora va solo, y en Andalucía, bueno, Andalucía, Teresita, bueno, es la que dijo ayer eso, ahí están rotos, están partidos, o sea, no, entonces, ¿qué le queda? Bueno, Valencia tampoco, porque compromiso, es el separatismo catalán, no le queda más que Madrid, si Podemos pierde Madrid, es decir, si Iglesias pierde Madrid, se acabó Iglesias, entonces, lo lógico, es que hubiera mandado a la señora, es como quien dice al servicio, a pelearse con Ayuso, pero la señora, con buen criterio, y por razones, que a lo mejor adivinamos, pero no conocemos, pues no ha querido sacrificarse, sacrificate tú, que para eso eres el hombre y el macho, y además, no cuidas a los niños, porque el otro día, cuando hizo esas declaraciones, y las comenté aquí, de que en su casa, claro, es que solo mujeres cuidan a los niños, ella, ella todo el día, claro, imagínense lo dedicada que es, su madre, su suegra, y el servicio, todo mujeres, o sea, la paridad, ya saben, de esta es todo mujeres, pero el padre no aparecía, el hombre, el hombre, el macho revolucionario, el macho alfalfa, no está, a lo mejor es que no está, y en todo caso, no quiere estar, o sea, lo suyo no es cambiar pañales, lo suyo es hacer la revolución, en el aula, de la facultad, y no lo saquen de ahí, ahora, eso, lo hace bien, cuando lo pones en la tele, eso, lo hace bien, porque es un mentiroso criminal, él ayer llamó criminal, a todo lo que no sea comunista, lo típico de los comunistas, llaman criminales, porque son criminales, y siempre, la propaganda comunista, es proyectar en los demás, un mecanismo psicológico, tú quieres agredir a alguien, dice, ¿por qué me quieres pegar? Y eres tú el que le quieres pegar a él, bueno, pues ese es el comunismo, siempre es así, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, hay un, esto es como el, no es el billar clásico, no, no, esto es el billar americano, o sea, aquí van cuatro, cinco, seis o siete bolas, por resumir, el voto de la derecha, tiene que concentrarse en Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, todo lo posible, y el que no a Vox, porque ayer también, Ciudadanos demostró, que sigue con el PSOE, ayer se fue Toni Cantó, que había pedido ir con el PP, y se quedó aguado, que ya saben ustedes, de qué palo va, luego, Ciudadanos, empezando por Villacís, que lo mismo la pone en candidata, con lo cual la mataría, pero bueno, Ciudadanos, ya saben que el voto a Ciudadanos, es para el PSOE, es decir, para Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias ya ha dicho, que él quiere presidir, la comunidad, sería, dejaría la vicepresidencia, pero, se querría hacer fuerte en Madrid, y hay una posibilidad, además probablemente, la última gran posibilidad, que tengamos, de frenar en las urnas al comunismo, que es darle, darle un guantazo electoral, que se le pongan, los piños correctos, pero, es que, lo que se puso en marcha, que era, echar al PP, sin que el PP, hiciera nada, se lo cargó, Ayuso, al convocar, elecciones, y eso, es decir, que todavía hay vida, en la derecha, eso es lo que ha cambiado, todo, si hubiera salido Murcia, el PP, como hicieron, no hizo nada, ojo, que todavía, con unos transfugas de Vox, puede salir, hoy o mañana, es la, cuidado, cuidado, que, esclavos no, pero golfos de Roma, y de Murcia, vamos, allí, el espectáculo, de la casta política, es tremendo, pero, eso simplifica, las cosas, el que quiera, que mande a la izquierda, pues que vote, a Ciudadanos, que quiera que mande a la derecha, pues que vote a Ayuso, o si le tiene mucha rabia, pues que vote a Rocío Monasterio, punto, no hay más, no va a haber más, en el futuro, en la derecha, no hay más que PP y Vox, esto, cuanto antes se meta esto en la cabeza, en su despoblada, pelambrera intelectual, Pablo Casado, pues mejor, no hay más, y no va a haber más, y para frenar el comunismo, no hay más que un PP, que se parezca poco al PP, o sea, Ayuso, y Vox, no hay más, ahora, en la izquierda, en la izquierda, este tiene que derrotar a Errejón, derrotar a Gabilondo, derrotar a Pedro Sánchez, porque si cae Gabilondo aquí, amigo, Sánchez tiene un problema, y luego tiene que derrotarnos a nosotros, los que estamos en contra, de su proyecto criminal, asesino, genocida, él es el genocida de Caracas, él es el criminal, ahora, tiene todas las televisiones a su servicio, y eso es un problema, igual que se dice que un minuto de molto longo en el Bernabéu, que decía en su italiano macarrónico, Juanito, que en paz descanse, un minuto de molto longo en el Bernabéu, que decía, espera, ya verás por casa, ya verás, luego nos eliminaban a veces igual, pero bueno, pero por lo menos amenazaba, pero 40 días son muchos días, entonces, hay que tener las cosas claras, no, no, hay que, tiene que votar aquí hasta el último gato, en condiciones de hacerlo, hombre, mujer, perro, gato, niño, transfobo, transexual, homo, hétero, intra, para, por, sin, so, cobra, tres, lo que sea, pero hasta el último voto, contra este macaco totalitario, porque si no, esto, aquí, lo amarillo desaparecerá, el oro de la bandera desaparecerá, se lo llevarán ellos, y esto es así, Iglesias ha querido que sea así, nos da una oportunidad, a ver si la aprovechamos. Dieciséis meses después del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, Pablo Iglesias deja la vicepresidencia para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones del 4 de mayo, por el control de la Comunidad de Madrid. Iglesias abandona al gobierno, acusando a la presidenta regional de delincuente y criminal, ofreciendo a Errejón y Más Madrid concurrir a los comicios en una candidatura conjunta, y dejando a Pedro Sánchez un borrador de gobierno, con Yolanda Díaz en la vicepresidencia, y Yone Belarra al frente del Ministerio de Asuntos Sociales. El anuncio electoral, grabado en el despacho de vicepresidencia de gobierno, le llegaba a Pedro Sánchez en la cumbre hispano-francesa. El presidente del gobierno fingía normalidad, y daba las gracias a Pablo Iglesias por su trabajo en plena pandemia, al frente de las residencias de mayores, un golpe bajo del jefe del Ejecutivo, a juzgar por la inacción del vicepresidente al respecto, y los cerca de 30.000 fallecidos por COVID en centros de mayores. Pedro Sánchez daba a entender que Yolanda Díaz, ministra de Empleo, será su nueva vicepresidenta, y está por ver qué sucede con Yone Belarra y la cartera de Asuntos Sociales. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. He dicho antes que cuando he contactado con Pablo Iglesias le he deseado suerte, y le he reconocido, le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España, y creo que toda la gente que así lo sentimos tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España. Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo, o sea, es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo y por tanto yo soy una persona que cumple con los acuerdos del gobierno de coalición, creo que lo he demostrado a lo largo de este año largo, y por tanto tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación. Bueno, como dice Teresa Rodríguez, que es que lo caló, luego borró el tuit, por eso lo comentaba a las seis, pero es que lo caló, se aburre, el señor se aburre, y quiere, como dice, insistir o continuar o consumar su vendetta contra Garrejón. Hay que recordar que ya lo echó de Podemos, a pesar de que se acochinó cobardemente, porque Garrejón es exactamente igual que Iglesias, igual que Trotsky, era exactamente igual que Stalin, porque Stalin tenía más valor y más cabeza que Trotsky, que era un señorito gilí, pero era igual de asesino y de criminal que Lenin, y que Stalin y que todos, o sea, eso es lo mismo, estos son exactamente iguales. Ayer había unas manifestaciones del psicopatín, porque el psicópata por definición es Sánchez e Iglesias, Errejín es un psicopatín, porque es un pijito, diciendo que cómo es posible que haya elecciones en Madrid, que es increíble la falta de legitimidad, no te presentes a unas elecciones trucadas, hombre, no lleves a la pistolera que cobraba ilegalmente las dietas de la Asamblea y que apunta así para matar a Díaz Ayuso, es que estamos hablando de auténticos psicópatas totalitarios. Errejín es un cobardín, un cobardica, que esto es lo que recuerda de sus épocas de gloria, que duraron hasta hace 12 años Pablo Iglesias. Pero a la derecha se le abre, como dicen los técnicos, una ventana de oportunidad, que es que en un control bastante posible, porque se puede controlar el proceso electoral en Madrid, es decir, en unas elecciones limpias, la derecha le puede ganar a la izquierda. Y esta es la cuestión. Ahora hay que agruparse y ayer Ayuso, que está más espabilada que otros, Rocío ha estado inteligente desde el principio, dice, bueno, nosotros vamos a asegurar que por supuesto no gane la izquierda, porque aquí era la gente de Vox, muchos que llaman aquí, pero muchos, algunos los han oído ustedes. Yo soy de Abascal, así que votaré a Ayuso. Es que esto son unas elecciones que no son las generales, son simbólicamente nacionales, pero no son las generales. Hay que concentrar el voto. Y si alguien de Ciudadanos creía que quedaba algo de Ciudadanos a la derecha, ayer lo olvidó. Mañana tenemos a Toni Cantó, pues que nos cuente cómo ha sido su salida. Pero se va Toni Cantó, que es el que más vale, y se queda aguado, que es una escoria ideológica, que es el PSOE. Así que ayer Ayuso reformuló la alternativa. Sí, Isabel Díaz Ayuso reaccionaba rápidamente al anuncio de Pablo Iglesias y cambiaba de forma inmediata su lema de campaña, o comunismo o libertad. Dice la presidenta regional que no teme ni a nadie ni a nada, pero que Madrid no puede ser Caracas. Su principal preocupación, que intervengan en la comunidad aquellos que han arruinado naciones enteras. Mi preocupación es el comunismo, mi preocupación es el retroceso, mi preocupación es que intervengan la Comunidad de Madrid aquellas políticas que han arruinado países enteros. Me preocupa que vayan contra el empresario, contra el autónomo, contra los ciudadanos que todos los días, libremente, van a trabajar, eligen el colegio que quieren para sus hijos y una sanidad de calidad. Me preocupa el retroceso, me preocupa el caos, la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa que ellos que atacan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado polarizan y agreden. Eso es lo que me preocupa. ¿No Vox, claro? Quedó claro. Ayer, como está convencida de que puede ganar, le dijo Ana Rosa, si no te ha llamado facha alguna vez es que no estás en el lado correcto de las cosas, por supuesto. Ay, es que dicen, salen los macacos del periódico del Centauro Rosauro, el periódico comunista del IBEX 35. O sea, nunca ha habido un caso de corrupción capitalista tan abyecto como el del país y la SER, naturalmente. Es que ahí, ¿qué dice usted con el fascismo? Dice, mira, si no entiendes un chiste, vete a estudiar. Para todo decir, payasa. Ayer había, son tan malos ya los comunistas del IBEX 35, que llega un pobre del país y le dice, quería saber con qué piensa usted de las alianzas, y luego quería, 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 quería de las alianzas, o sea, de eso. Lo que ha sido el país. Lo que ha sido el país y la escoria, parece el granma. Voy a hacer un editorial y unas columnas que demuestran que lo mejor que podían hacer la caixa telefónica y el Santander es ahorrar dinero, decirle al Centauro Rosauro que lo pague con los fondos de los ERE y cerrar esa escoria. Pero vamos a ver qué planes tiene el macho alfalfa. Pablo Iglesias en su anuncio electoral ofrecía a Más Madrid la formación de Íñigo Rejón concurrir juntos a las elecciones el 4 de mayo. El que fuese mano derecha de Iglesias no se ha pronunciado hasta el momento, sí lo ha hecho su líder en Madrid, Mónica García, que reclamaba más responsabilidad y menos espectáculo, consciente de que supera muchos escaños la candidatura de Iglesias que muchos sondeos dan por extinguido en las próximas elecciones. El vicepresidente era preguntado en la sexta si estaría dispuesto a ir de segundo de Mónica García. Les escuchamos a los dos. Bueno, lo primero que me hubiera gustado es que nos lo propusiera realmente, que no fuera política de espectáculo y política de medios de comunicación antes de ser una verdadera propuesta. Y estamos dispuestos a hablar de todo, sin imposiciones, a ser posible sin mucha testosterona y con un poquito de responsabilidad con la situación que está viviendo la Comunidad de Madrid. Por supuesto, hagamos unas primarias y que los inscritos de Podemos, de Izquierda Unida, de Más Madrid, decidan la lista del primero al último y si los inscritos deciden que Mónica tiene que encabezar, yo encantado de ir en el puesto que me toque. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad. ¿Por qué no vas en el puesto último? Si quieres sacrificarte por el pueblo, Pablo Enín ve en el último puesto, no para salir, no para ser diputado, solo para ayudar al pueblo. Si Errejón no fuera cobardica, que es lo que habría salido a decir. De acuerdo, habría dicho con esa voz de moco que pone él. De acuerdo. Yo número uno y Pablo Ibéceas el último. Ahora han visto cómo tratan a las mujeres, de los machos alfalfa. A Isabel Serra, a la que no sé por qué llaman Serrucho y Berbiquí, la echa directamente. Irene, pues nada, fuera. Mónica, la pistolera, la que hace así, está fuera. Aquí estamos los hombres de siempre. Duelo el sol. Pero Errejón siempre se ha cochinado con Pablo Enín. Siempre le ha pasado eso. Pero fíjense qué bonito sería. Le doy una idea porque es que no se saben ni los clásicos del comunismo. A ver, verás, Iñú. Es muy sencillo. Él va de que se sacrifica por el pueblo. Sacríficalo. Sacríficalo. Y yo estoy dispuesto a unirme a Pablo Iglesias. Yo el penúltimo y Pablo el último. Primero Mónica y después Isabel Serra. Yo el penúltimo y Pablo el último. O al revés. Da igual. No quiero protagonismos. ¿A que no? A ver, si hay que parar el fascismo, vamos a ver si lo paramos en condiciones. No vamos a parar pagando. O cobrando. Eso no puede ser. Esta es la parte buena de la política. Cuando todavía se puede luchar contra el mal. Una pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Y bueno, Silvia, vamos a recordar lo que hizo ayer Inés. ¿Qué hizo Inés? No hizo, pero sí hizo. No fue capaz de dar una rueda de prensa. No fue capaz de contestar una pregunta, ni siquiera amañada. Leyó un papelito y se largó. Y dijo que había echado a los dos de su confianza cuando en realidad lo que había hecho es ponerlos detrás. Al que echó primero de su vídeo y ya se fue, fue a Toni Cantón. Y el que estaba a su lado fue a Juan. Por si alguien duda de que la apuesta de Inés es y será ser el pablenín, la pablenina de Pedro Sánchez. No sé si es suerte o desgracia que le llevan pableninas. Pero en fin, esto es lo que pasó ayer en lo de Ciudadanos. Inés Arrimadas no dimite y se niega además a hacer autocrítica a la ejecutiva de Ciudadanos tras el fracaso de la moción en Murcia. Carlos Cuadrado y Espejos Avedra han dimitido de sus cargos de vicesecretarios, pero la líder del partido les mantiene en su círculo de confianza. Además, ha incorporado a varios críticos en la permanente, entre ellos Begoña Villacís, Ignacio Aguado y Juan Marín. Arrimadas ofreció lo mismo a Toni Cantó, pero el portavoz de la formación en la comunidad valenciana se negaba y anunciaba la dimisión entre fuertes críticas de Edmundo Bal. Si ha servido de algo esto que ha ocurrido es que se ha visto, se ha destapado una operación para intentar acabar con Ciudadanos con un partido que para unos y para otros es un partido incómodo. Yo quiero acabar diciendo que obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. La sensación que nos ha dado ha sido que esta operación estaba perfectamente calculada, que estaba todo orquestado, que Toni Cantó venía a rechazar cualquier cosa que se le pudiera plantear, cualquier oferta de integración. Vamos a ver, que Toni Cantó muerto vale más que tú en cien vidas que tengas Edmundo. Que tú como abogado del Estado eres prestigioso, como político eres eso. En fin, no te digo lo que eres. ¿Y sabes por qué? Porque no eres nada. Nada. Tú diciendo que hay gente que es de Ciudadanos y otros que están, y tú, que solo estás hace dos años, eres el que decides quiénes son de Ciudadanos. O sea, no Girauta. Tú, Edmundo. Tú, Edmundo, eres un pobre. Tú eres un pobre. Tú debes ser el único hombre de España, aparte supongo su marido, que todavía se está cautivado por la bella Inés. Nos ha resultado más mala y más traidora que, vamos, la Jezabel de la Biblia. Pero bueno, allá vosotros. Os deseo un funeral de tercera, porque el de primera no lo merecéis. Y el de segunda, tampoco. Vosotros os unís a los comunistas, al partido de la ETA, a la Esquerra Republicana, a la banda de Sánchez, que yo recuerdo cuando aplaudía Inés, cuando decía Rivera, la banda de Sánchez. Pues ahora sois parte de la banda de Sánchez. Pero no tocáis ni siquiera un instrumento importante. O sea, el trombón, la trompeta, no sé. Vais con los platillos, como el monito, haciendo así. Esto era una operación perfectamente orquestada por vosotros. Claro, pero es que vosotros no hacéis perfectamente nada. La verdad es que se me lo diera tanta rabia. Cuando tú, Edmundo, estabas criando oposiciones, otros estábamos apoyando a Ciudadanos porque defendía España. Ahora, Ciudadanos, no es que sea la muleta del sanchismo. No, 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 no. No, no. Es el descabello. Estáis para hacer bulto a ver si conseguís votos que le den el poder a la izquierda. A ver si todavía hay gente que se cree el embeleco del centro. Ayer le leí la única frase razonable que le he leído a Lucía Méndez en los últimos diez años, tal vez. Ya conozco hace trinta. Dice, Iglesias y Ayuso, ¿qué tiempos en los que las elecciones se ganaban en el centro? Pues verás, Edmundo, os van a dar mucho por el centro. Votos poco, ¿eh? Pero hoy se pasa muy mal. Bien, vamos ahora por lo que lo estamos pasando mal. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a acercar Madrid, va a machacar Madrid. Va a vengarse de Ayuso en los madrileños, como siempre. Sanidad deberá decidir qué hacer con las 900.000 personas que ya han recibido en España las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, después de que ayer se anunciase que se paraliza la inmunización con el preparado británico. Durante 15 días, el ministerio se sumaba así a una lista de países europeos que también han frenado su inoculación, a la espera de analizar si la vacuna está relacionada con varios casos de trombosis aguda. Bueno, esto es una tomadura de pelo. No hay ninguna razón científica. Es que tienen miedo. Les da un susto. ¿Por qué 15 días? ¿Lo anulas o no lo anulas? Ay, es que... Es que qué. O sea, realmente la Unión Europea, sobre todo Alemania y Francia, se están luciendo. Ayer recibí a Macron, a Pedro Sánchez, que parecía que recibía a Brigitte. Era una cosa penosa, grotesca. Lo vamos a suspender hasta que nos digan las... Ah, pero no teníais autoridades. No está permitido, no está admitido, está admitido. ¿Está admitido en Estados Unidos? Sí. ¿Está admitido en Europa? Sí. Entonces, ¿qué tenéis que ver? No tenéis que ver nada, canelos. Que no hay vacunas. Que seguimos sin tener vacunas. Este es el problema esencial. Madrid tendría que estar vacunado. Y no le dejan a la comunidad comprar vacunas. Si pudieran extinguir el cuerpo electoral, lo harían. Y si Monedero tuviera memoria, se acordaría de quién le mete los miles de dólares en el bolsillo. Le metió una vez medio millón de dólares y no lo declaró Hacienda. A lo mejor es que tampoco sabía que lo tenía. Ayer no se acordaba de nada. Juan Carlos Monedero trata de librarse de las acusaciones que pesan sobre él en el caso Neurona, alegando que cometió errores al elaborar la factura a través de la que cobró más de 26.000 euros de la consultora mexicana. La policía sostiene que el documento se hizo tras ser requerido y que contiene incongruencias. El cofundador de Podemos, sin embargo, niega que el dinero proceda de comisiones. No, de comisiones obreras no, pero de narcocomisiones, seguro. Porque todo el dinero de la política exterior, del Eje, La Habana, Caracas, Buenos Aires, pues es del narcotráfico. O sea, son incapaces de... Bueno, no hay gasolina en Caracas. O sea, el país que tiene más reservas petrolíferas del mundo no tiene gasolina. Se cargaron PDVSA, que era una máquina de oro. Bueno, bastante oro de ese llegó a España. Vía la embajada del amigo de Bono, de Zapatero y de todo el narco español instalado en el poder. Hay que estudiar en serio, que les gusta el periodismo de investigación, el poder del narco en España. En la base, poco. Es un país, España, bastante limpio. Pero la cúpula, bueno, es que están en todas partes. Bueno, después de Monedero es evidente que tenemos que pasar a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Camarada González, muy buenos días. Muy buenos días, camarada Federico. ¿Cómo ves el panorama para el soviet de Madrid Grado? Mira, es que no damos abastos, sí. Más que República ya es el soviet de los tontos. Y ayer, bueno, lo copaba todo nuestro Pablo Iglesias. El aguijón comentaba irónicamente en Twitter, jugada maestra de Pablo Manuel Iglesias. Pablo propone a Yolanda Díez como candidata de Unidas Podemos a las elecciones generales, tras presentarse él como candidato a las de Madrid. Y tres datos sobre que Iglesias considera la mejor ministra de trabajo de la historia de España. España fue en 2020 el país de la Unión Europea donde más creció el paro entre las mujeres. La tasa de paro en España ha crecido casi el triple que en Europa por la pandemia. España es el país de Europa en el que más crece la desigualdad salarial. Bien, Isabel Díaz Ayuso ha hecho el comentario exacto sobre el momento madrileño. España me debe una. Hemos sacado de la Moncloa a Pablo Iglesias. Mi querido David Breijo ha colgado un comentario apócrifo del Moños en mi blog. Me presento a la presidencia de la Comunidad de Madrid porque estoy preparado. He dejado morir a tu abuelo en una residencia, pero he revisado las tres temporadas de Borgen. Basaldare. Pablo Iglesias firmará esquelas esta tarde en las residencias de la Comunidad de Madrid. Está que sin no parar con Pablo Iglesias, ya digo. El gran Pastrana se ponía definitorio. Pablo Iglesias es el muerto en la boda, el novio en el bautizo y el niño en el entierro. Ese es buenísimo. Y Israel Cabrera. Va a ser divertido ver a los demás Madrid, 20 diputados, tragando ira en lista única con Podemos, 7 diputados, y con el rata alfalfa de número 1. Ignacia de Pano se ponía didáctica con este mismo asunto. A ver, Arrejón, lo que te exige Iglesias, líder de un partido en vías de ser extraparlamentario en Madrid, es que os unáis a su candidatura dejándole el primer puesto en la lista y el poder. Tú verás lo que tragas. ¿Sabes lo que le he ofrecido, camarada, a la idea? Porque Regín, sepa, ha sido muy cobardica. Bueno, ¿te acuerdas que pedía al que lo iban a ejecutar? Cuando lo iban, lo ejecutaron, en Vista Alegre 2, pidió una lista única con el verdugo. O sea, cobarde hasta la nausea pedido. Mira, a ver, como no se sabe nosotros qué éramos, lo que había que hacer contra la dictadura, no como esta gentucilla. Digo, di que tú te ofreces a ir con Pablo Iglesias en los últimos puestos, de no salir, y que delante vayan Isa Serra y Mónica la Pistolera. Sí, sí. Porque hay que salvar a Madrid del fascismo, pero no buscar el medro personal, no el lucimiento, no. Como un camarada, un camarada que esté allí. Ya verás cómo su campaña tiene mucho que ver con Madrid será la tumba del fascismo. Claro, claro. Aunque ya se están adelantando y Madrid será la tumba del pancismo, etcétera, etcétera. No les va a salir bien. Bien, Cristian Campos, qué tío el macho alfalfa. Se ha cargado de una tacada a tres mujeres. Isa Serra, Mónica García e Irene Montero. Froilán I de España. Pedro Sánchez le agradece a Pablo Iglesias su labor en las residencias de ancianos. A Yolanda Díaz sus labores en el mercado de trabajo. A Salvador Illa sus labores en la gestión de la pandemia. Y a Kim Jong-un sus labores por la democracia. Pablo va a ascender a ministra a una meritoria suya, Yone Belarra, que va a darnos satisfacciones. Ya verás. Ayer mismo reproducía una frase... Perdona, perdona, Santi. Esta es la que insulta Margarita Robles. Exacto, exacto, la misma. Yo creo que es a ella la que se refería al servicio, el otro día Irene Montero, cuando decía que en su casa solo mujeres cuidaban a los niños, que es por lo que yo sospecho que tiene mucha razón lo de que se ha cargado a tres a la vez, que este ha huido, ha huido del compromiso típico de los hombres adolescentes eternos. Eso tenemos que seguirlos porque tiene mucha verosimilitud. Sí, señor. Bueno, pues ayer mismo la gran Yone Belarra reproducía una frase del vídeo de su jefe que le había llamado la atención. Un militante tiene que estar allá donde es más útil en cada momento. Mira cómo la pone. Otra vez nos das una lección de altura histórica que no olvidaremos. Una adoratriz, ya tengo dicho que la izquierda es una religión alternativa. Pero hace los tuits de rodillas, es una cosa, qué adoración, pero bueno, ni el Cristo de Medinaceli. Ahora que la cosa es así por teletubi, es lo de estos, o sea, tienen en casa un reclinatorio para comunicarse. Y pronto tendrán rosarios de Nácar, pero en cada cuenta, pues uno será la cabeza de Lenin, otro de Stalin, del Che, de los Maduro, etc. Y otros serán de oro directamente, por si hay que cambiarlo. Claro. Bueno, pues recuerdo yo el impacto que producían en nuestras tiernas almas juveniles las tautologías de Finel, el comandante en jefe, cuando decía chorradas como el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Fíjate tú lo que ha dicho. Viene a cuento que Arcadi ha escrito una magnífica columna. Sí, señor. Reescribiendo la carta de despedida del Che a Miguel Castro. El Che, dice, el Che. El Che. El Che. No, no, está fantástica. Es que frase a frase, Fidel, me recuerdo en esta obra de cuando te conocí en casa de María Antonia, etc. Como habrás comprobado, el Galápago Macho le ha madrugado todo el protagonismo a Arrimadas y también al Happening Republicano de Sánchez ante la tumba de Azaña. Pero dediquemos a la bella Inés, al menos uno villejo que ha escrito Gulliver en mi blog. De la moción guardas duda, menuda. Oye, ayer que no se atrevió a hacer una rueda de prensa, a contestar una pregunta. Es impresionante. Y además, o sea, en el más puro estilo Lampedusa, vamos a cambiar algo para que nada cambie. El único que cambia es a Toni Cantó, que es el que más vale. Exacto. Y que se va por propia iniciativa, tampoco. Ella solo quería incorporarlo a la ejecutiva, en plan pasmarote. Al coro. Quería incorporarlo al coro. Y otro, como es actor de primera, dice, bueno, al coro pone al mundo, va, al hombre. Esto es. Yo solo. Exacto. Lo vamos a tener mañana aquí, ¿eh? Ya, ya lo he oído antes. Me parece estupendo. Oye, y el que tiene una entrevista también es el pobre Edmundo Baldo. O sea. Yo creo que lo que tiene es que ir al dentista. Le va a doler menos, creo yo. Sí. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, pues hasta mañana, que será otro día. Vamos a ahorrar en la Mutua, porque nos espera una campaña electoral y tenemos que estar bien preparados. Y tenemos que estar motorizados también. Yo creo que ya te he contado alguna vez que tengo mala suerte con el coche, la verdad. Me volvía a quedar sin batería, dejo las luces encendidas y es lo que pasa. Pero no pasa nada, porque tenía descargada la aplicación en el móvil, así que lo cogí, me metí en la app de la Mutua y solicité asistencia. Y no tardaron absolutamente nada. Y además, no vamos a pagar tanto como en cualquier otra compañía. La Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia a través de su aplicación, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900 555 555. 900 555 555. O consultar las condiciones en mutua.es. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Bueno, pues, qué pena, oye, que sí que tienes mala suerte. Tengo mala suerte, la verdad. Bueno, pero en Madrid al menos la Mutua te cuida. Bueno, Madrid y en toda España. La Mutua está disponible en toda España. Y además que el rápido son, ¿eh? En seis minutos te bajan el precio. Es el Samur del automóvil. Bueno, nos vamos ahora con la Caixa al Valle de los Caídos Económicos. Ahora protestan los empresarios. Protestan los empresarios. Pues no pagáis el país. Que protestan los empresarios. Que el dinero se lo van a llevar los sindicatos y los golfos. Pues no paguéis la SER. ¡Ay, señor! Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Venga, dame titulares porque hoy está la prensa económica. Está de frotársela en manos. Libre mercado. ¿Qué cosas trae hoy libre mercado? Sí, sí, tenemos a Calviño que entra en precampaña contra Ayuso atacando los bajos impuestos de Madrid. Ya apuntábamos ayer que Calviño ha entrado en esta estrategia. Tenemos este análisis de Diego Sánchez de la Cruz. Y luego, como el aparato mediático afina la izquierda, pues también está en ello el bulo de la sexta contra Madrid. Ni va retrasada en la vacunación y es ya la cuarta que más vacuna, la cuarta comunidad autónoma que más vacuna. Pero no le dejan comprar vacunas, en cuyo caso sería la primera como de costumbre. Eso es. Ese es el principal problema que tenemos. No solo la comunidad autónoma, ni siquiera los ciudadanos nos permiten buscarnos la vida para buscar la vacuna. En expansión nos cuentan, por un lado, que Repsol está buscando socio para su negocio de clientes, gasolineras, luz y gas. Es un negocio muy jugoso con 24 millones de usuarios, con acceso a 24 millones de usuarios. Hay ya dos fondos de inversión interesados, KKR y Brookfield. Veremos cómo termina esto, pero sí es verdad que es una información que aparece en todas las portadas económicas. Y rápidamente te cuento la batalla por Madrid, que tiene titulares hoy en todas las portadas económicas. En El Economista dice, Madrid arrebata a Cataluña el trono de la obra pública con 1.400 millones. ¿Esto es solo síntoma de que en Madrid las finanzas están bien? No, y de que aquí se cumplen los presupuestos. Es que tú te acuerdas que Carmena fue incapaz de cubrir el 10% de los presupuestos. Claro, si no saben hacer papel. Y terminó comprando a precio de oro un edificio que no valía lo que sepa. Que no valía nada, pero alguna comisión se llevaría alguno. Eso sí, en El Egipcio hay alguno que se le da bien hacer. En El Economista también alivio en pensiones laboral. Y alquiler con la salida de iglesias de Moncloa. Son los proyectos en los que el Ejecutivo vende que había problemas por la presencia de iglesias en el gobierno. Perdón, perdón, el economista. Como si la Yolanda, que ha prohibido el despido, que ha creado la cárcel de los ERTE, y la Belarra, que odia a España, odia al ejército, odia a Margarita Robles, la odia especialmente. Y que es la mucama de Pablo Iglesias fuera a ser algo distinto. Bueno, y que tuviera otro objetivo distinto el de Pablo Iglesias, que es, en el tema laboral, el acabar con la reforma del Partido Popular. Y todo el poder a los sindicatos, claro. Que eso sería el fin. Pues sí. Y en cinco días rápidamente, Iglesias deja al gobierno para competir por Madrid. Es titular más. Tampoco se van a dar. No se han de van a dar. No, no, no. Bueno, pues nada. Vamos rápidamente a las noticias de cercanía y enseguida volvemos. Y además hoy tenemos una tertulia, vamos a hablar con Paco Rosel, director del Mundo. Tenemos a Domingo Soriano. Vamos a explicar quién es Yolanda Díaz y quién es Yone Belarra. Porque afortunadamente a estos pájaros ya los conocemos en plan patagónico. Es decir, por los restos que van dejando detrás. Y en un año ambas han dejado. O sea, los empresarios están muy molestos porque les van a quitar todo. No paguéis el país, no paguéis la SER. Os quejáis de que os roban. No es nada comparado con cuando os ahorquen. Mirad Caracas. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.